Sinceramente, esto hay que tomarlo como lo que es una verdadera profesión y hay que trabajar fuerte, hay que salir todos los días a buscar la nota y sacar adelante este trabajo que es muy bonito y que a la vez este tipo de reconocimientos te fortalecen y te ayudan a seguir trabajando día a día con más ganas, con más ímpetu y con mucha fuerza. Quiero agradecerles a Canal 3 especialmente porque ahí fue mi último ciclo, los últimos 25 años y la verdad que me llena de orgullo y satisfacción porque vienen por parte del Ayuntamiento de Culiacán, instituyen este premio y qué bueno porque hace años, hace alrededor de 20 años estaba el Premio Sinaloa, que tocaba al Gobierno del Estado, estaba el Pai y el Rosario que tocaba a la Universidad, desaparecieron todas las causas y qué bueno que se retoma para impulsar a las nuevas generaciones como tú, como Cris, Avisaí y toda la gente que está conectada con el deporte, que hay muchísimas. Pues agradecerle porque han sido 40 años.